Se fue la señal, así que tuve que cortar Se cortó la transmisión por la falta de señal Vamos a ver Ya está todo, ya está todo Solamente falta servir Solo faltaba agregar el perejil y el pulante A ver, conéctense en lo que me como un trocito de piña Muy bien Mira como quedó Solo faltaba agregar culantro perejil Ahora, el pulante del perejil ya a tu criterio ¿No? Quieres ponerle mucho, poco A mí me gusta ponerle bastante Para que se vea bien vistoso Muy bien Estamos listos para servir A ver ¿Qué tal quedó esto? Mmm Qué rico Mmm Me encanta Ya Estamos listos para servir, chicas Vamos a ordenar un poquito por acá Vamos a llamar a nuestro jurado también Aunque el jurado principal Ha salido Ya Vamos ordenando todo Y también de paso repasamos la receta Ahora, algo importante con lo que vamos a acompañar Es la ensalada Para mayor practicidad Acá tengo otra tablita Y al toque preparamos una ensaladita Para que tu saltado vaya así potente No, y además para que no te dé hambre también Por eso es vital que lo acompañes con una ensalada Puede ser de lechuga, de pepinillo Ahorita vamos a pasar los ingredientes, chicas Ahorita, ahorita Acompáñanlo con lechuguita ¿Sí? Vamos a poner acá en este recipiente La ensaladita así Más lechuguita Aquí yo creo que esto alcanza para dos a tres personas tranquilamente Ya Ya depende cuánto pollo le quieres poner Para cuánta cantidad de personas Muy bien Los ingredientes Ahorita repetimos los ingredientes La señal de la va Estamos premiadísimos con la señal No importa si es con datos No importa Pero con lo que sea La señal se va Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos Volvimos Muy bien Vamos a preparar la ensalada Le voy a poner un poco de vinagre Vinagre de manzana Puedes hacerlo con tus ensaladas Ahora Un dato importante El vinagre de manzana Puedes tomar dos cucharadas en ayunas Ayuda a desintoxicar el hígado Ayuda a la limpieza también de nuestro organismo a desintoxicar Y sobre todo algo que a las mujeres nos fastidia Que se nos hace mucha pancita ¿No? Después de los 30 35 años Como que todo se nos va a la pancita Entonces Dos cucharadas en ayunas Vinagre de manzana Vamos a echarle Dos cucharaditas Listo Vamos a ponerle sal La ensaladita Salsita Salsita Y Puedes ponerle aceite de oliva Ahí está ¿Por qué el aceite de oliva? Ojo En este caso El aceite de oliva Es muy saludable Rico en omegas Ayuda a controlar Controlar tu colesterol Y triglicéridos Triglicéridos Muy bien Mira la preciosura De ensalada Vamos a ponerle Mi pinza Mi pinza Mi pinza Mi pinza Mi pinza Muy bien Ahora sí Vamos a mover esto Vamos a mezclar Ay es que el aroma El aceite de oliva Le da un aroma Y el vinagre de manzana También le da un aroma Especial Muy bien Mira Ya está listo La rica cena Saludable Gracias a Gala Naturaleza Muy bien Esto ya está listo Para servir Otra cosa Ah Hay que pelar Hay que pelar La papa Ya está listo El plato Muy bien Vamos a traer Una Ahora sí Que ya nos Ya estamos Listos Listos Para Servirnos Ya está Fríecito Ah Yo te decía Que yo lo pongo Al En la freidora O al horno Queda riquísimo Con orégano Y salsita Vamos a Pelar Por aquí Agregamos Que se vea bien Guapo Nuestro plato Para que te luzcas Ah Para que te luzcas Ya Mira Papas ancochadas Papas amarillas Papas blancas Papas blancas Papas blancas Papas guayros Hemos preparado Saltadito De pollo Hemos aderezado El pollo Ya has visto Con Cúrcuma ¿Cuál es la cúrcuma? Algunos dicen palillo No, palillo es otra cosa Cúrcuma Ahí está Pollo adrezado Con cúrcuma Con sal Y cucharadita De vinagre de manzana Y Orégano Lo dejas así Macerando Unos 15 minutitos Y ya está Al sartén Y al final Ah Y hemos preparado Con Conjuntamente Con un adreso De ajos Estabeche Quión Tomate Cebolla china Cebolla de cabeza Juntamos todo Al final Después que ya está El pollo doradito Y culantro Y culantro Y perejil Al final Muy bien Vamos a servir Esta preciosura Del plato Que se ve Se ve súper rico Mira Mira Tiene harto Juguito Me siento así Como así Una súper Cocinera Gourmet Y le pones Ensaladita A tu gusto Yo creo que Las papas Lo podemos poner Más aquí Claro Para que se Bañen un poquito Con el guiso ¿No? Con el saltado Y Ensaladita Al gusto Uy Es que Tiene un aroma Riquísimo Y mira Así quedó La cena saludable Vamos Por ejemplo A cortar Un poquito Tiene una presa Chiquitita Porque si no Va a demorar La combinación De texturas De sabores Puedes sentir El ajo Recuerda Que hicimos El ajo Así Ahora Mezclo La lechuguita Un poquito Con el adrezo Y queda Una combinación Pero Uff Pero una Súper Combinación Tienes que Probar Esta receta No ya Me voy Me voy Me voy Me voy A comer Me voy A comer Quedó Ok Ahora Consejito Final Katy A veces Cuando como La noche Me cae Un poquito Pesado O que Pueda Hacer Recomendación Una hora Antes De comer O una Hora Después De comer Vas a Tomar Un vaso De agua Y mira Mira lo que voy A traer Cloruro de magnesio Bueno En esta presentación Gaia naturaleza Lo tiene como Magne Más C Que no es Otra cosa Que Cloruro De magnesio Más Camucamu El camucamu Es un excelente Fruto Que está Lleno De vitamina C Inclusive Más Que la naranja Así que Que vas a hacer Ya te decía Una hora Antes de comer O una hora Después de comer Y eso te va a ayudar A mejorar Tu digestión Vas a tomar Una cucharita Una tapita De cloruro De magnesio Lo vas A poner En el vasito Con agua Vas a agarrar Un limoncito Vas a Exprimir El limoncito Ahora Este limon No tiene Mucho jugo Está un poquito Pobre de jugo Pero ya Estamos bien Una hora Antes de tus alimentos O una hora Después Te va a ayudar A mejorar La digestión Cuáles son Los beneficios De tomar Cloruro De magnesio Si es una hora Después de tus alimentos Te va a ayudar A digerir Si es una hora Antes Protege La mucosa Estomacal Las paredes Intestinales Protege Ayuda A equilibrar El pH De tu cuerpo Ayuda A mejorar La circulación Sanguínea Ayuda A prevenir Infartos Ayuda A mejorar Las arritmas Arritmias Cardiacas Ayuda A prevenir Calambres Hormigueos Y adormecimientos En el cuerpo Y otra Ración Importante Ayuda A limpiar Los riñones También Así que Hay muchas razones Lo puedes tomar En la mañana Te llena de energía Te da vitalidad El magnesio Es un mineral Muy importante Que necesita el cuerpo Y si es en la noche Te va a ayudar A tener un sueño Conciliador A mi en particular Me gusta con un limón Completo Además que Ese limoncito Como que no tenía Tanto jugo Así que le voy a poner El limón completo Ahora Para las personas Que no toman Tan cítrico O no No les gusta Tomar con limón Esto puedes tomar Solo Solamente El cloruro De magnesio Que rico Otro tipo Si lo vas a tomar Después de tu comida De repente Estás en un lugar Caloroso O antes Como tú desees Una hora antes O una hora después Ponlo en el refrigerador Va a ser riquísimo Muy bien Ya ¿Qué razón? A ver Nueve y media Bueno chicas Así chicos Eso ha sido todo Por hoy Ya sabes Si estás interesado En adquirir El Magne Massé De Gaia Naturaleza O el vinagre de manzana Pedidos Pedidos al 960 387059 Productos Gaia Productos Gaia Muy bien Ahí lo voy a fijar O también ellos Puedes visitarlo En su tienda física Metro Retablo En Lima Muy bien Ahora Dato importante Digamos que Tú estás buscando Un emprendimiento Tú estás buscando Un Trabajo Un Emprendimiento Como te decía Que te permita Desarrollarte Desde Casa En mi caso Soy una ama de casa Que está pendiente De su hija Que está pendiente También de otras Actividades Tú sabes que las mañanas Hacemos también Transmisiones Así que Estando Aquí en casa Yo puedo Desarrollar Un Emprendimiento Y este es Ser consultora De Ventas De los Productos De Gaia Naturaleza Por un monto Con el que te inscribes De 200 soles Te inscribes Y por los 200 soles De la inscripción Te entregan Cuatro Productos Cuatro productos Para que tú Desde que te inscribes Inicies El negocio Los productos Son súper Económicos Es más Una vez que tú Te inscribes Como consultora De ventas Ojo Porque la inscripción Es 200 soles Pero te dan Cuatro productos Y Inmediatamente Todo lo que empiezas A comprar Después de esa inscripción Te va a salir Al 40% De descuento Es decir Que las ganancias Son muy buenas Hay alta rentabilidad De ganancias Y hay 60 productos Para mujeres Embarazadas Para pequeños Infantes Para niños Adolescentes Jóvenes Mujeres Varones E incluso Para nuestros Abuelitos Para nuestras Personas Que amamos De la tercera edad También hay productos Espero en la siguiente Transmisión Contarte más Acerca de los productos De Gallia Naturaleza Son 60 productos De Gallia Naturaleza Y los precios Son súper Súper accesibles Solo por mostrarte Mira por ejemplo Este tipo De batidos Nutricionales Este es el de varón Y este es el de mujer Y el que te decía Que es Para los abuelitos Por ejemplo Este El año de oro Años de oro Para los abuelitos E incluso Ahí está El Fabi Kids Que es para niños Mira estos batidos Están Tan solamente A 75 soles Ahora si tú los compras Los vas a comprar Con descuento Y vas a ganar Al vender estos productos Que son súper Súper Conocidos Estos batidos Nutricionales Y mucha gente Los está adquiriendo Para obtener Pues complementos Nutricionales Para niños Para varones Este es especial Para deportistas Para mujeres Y también Bueno El año de oro Que es para los adultos Mayores Entonces Mira Yo Que he trabajado Con varias marcas También En su momento Esos batidos En otras marcas No bajan De 110 120 130 Soles Pero Gaia Naturaleza Los vende A 75 soles Es un buen precio Chicas Yo te digo Porque como te comento He trabajado Con muchas marcas Y estos batidos Me parece A mi Que están En un precio Muy Muy Simpático En un precio Muy atractivo Y te va a ser fácil Y rapidísimo Comercializarlo Y además Que todos son Productos Súper Naturales Gaia Naturaleza Ya tiene Un poco más De 10 años En el mercado Nacional Hacen envíos A todo el Perú Para mayor información Llama al 960 387 059 Gaia Naturaleza Ya sea que quieres Adquirir los productos O ya sea que Quieres empezar Un emprendimiento Ganar Dinerito extra Desde casa Una vez Que tú te inscribes Para ser consultora De ventas Por un monto De 200 soles Te entregan Cuatro productos Ya desde que tú Te inscribes Puedes empezar A comercializar A vender También Desde que te inscribes Vas a tener acceso A múltiples Capacitaciones Por los profesionales De marketing De ventas De capacitación También Personal De autocrecimiento Para que tú Te conviertas En un empresario O en una empresaria De éxito En el rubro De productos Naturales Los envíos Son a todo El Perú Así que te puedes Inscribir De manera Virtual Al número De whatsapp 960 387 059 Y empieza Este negocio Recuerda Recuerda que ahora Sobre todo Que hay muchas enfermedades Que vienen Tenemos que tener A nuestra familia Nuestros hijos Bien nutridos Y que mejor Con productos 100% peruanos Y productos 100% naturales Garantizados Con todos sus sellos De vigencia Y todo lo necesario Y todo lo necesario Para que tú Trabajes Con garantía Con seguridad Y con calidad Sobre todo Productos 100% Recomendados Además Además Los precios Como te decía Muy accesibles Muy atractivos Hacia tu público Y hay 60 Productos De Gaia Esperando Por ti Así que Anímate Y se parte De Gaia Naturaleza Ahí está El número fijado O si quieres Adquirir Algunos de los Productos Que te mostré Bueno Eso es todo Por el día de hoy Gracias Gaia Naturaleza Hoy tuvimos Cocina Saludable Con Gaia Naturaleza Hemos preparado Puedes revisar El video anterior Un riquísimo Pollo Saltado Adresado Con cúrcuma Y vinagre De manzana Quedó espectacular Los dejo Me voy Cuídense mucho Dios los bendiga Y mañana Nos estamos Coditando 10 y 30 De la mañana Ya saben Para continuar Nuestros estudios Besos grandes Dios les bendiga Granamente Que tengan Una preciosa noche Chao Chao